Jiyo Wo Shiranai Tenkousei Ga Guigui Kuru es una serie de manga de demografía shounen, escrita e ilustrada por Taku Kawamura, que es publicada por la revista Gangan Joker desde el 22 de mayo del 2018. Para los que no lo sepan, en esa misma revista se publicó Akame Gakil, uno de los animes trágicos más famosos. Contando con 36 capítulos traducidos en tu manga online a día de hoy, que estoy escribiendo esto. Sus géneros son comedia, romance, vida escolar y recuentos de la vida. Esta es la linda historia sobre dos estudiantes de primaria, el estudiante de intercambio Takada, el cual es extremadamente inocente, amable y asertivo, y la niña sombría que es víctima de bullying, Nishimura, apodada como Shinigami o Dios de la Muerte en español. Pero que Takada, al encontrar lo increíble y genial según él, hace todo lo posible para ser su amigo, estar cerca de ella, y en algunas ocasiones defendiéndola y adulándola sin darse cuenta en lo más mínimo de lo que hace, y el gran significado que tiene para Nishimura. Aunque he de admitir que no es muy popular, que hay extremadamente poca información acerca del manga y que gracias a su simpleza la sinopsis no da para más, aun cuando estuve agregándole ciertas partes. Definitivamente, eso es su gran fuerte, la gran simpleza e inocencia en gran mayoría de sus personajes, esto es claramente por su corta edad. Pero, al ser un espectador de esta bonita historia en el que el transferido se hace amigo de la chica buleada y que frecuentemente es objetivo de burlas y apodos, es relajante a su modo. Obviamente no esperes cosas elaboradas, una trama muy extensa ni mucho menos. Este es un manga para pasar el rato leyendo, calmarse una buena tarde, recortar los buenos momentos de tu niñez. Además de que creo que más de uno encontrará adorable la reacción de Nishimura al escuchar o al ver las acciones de Takada, las cuales aun siendo un niño creo que conozco a más de una persona que haría que estuviese en el piso después de tanta ternura y un fuerte ataque de azúcar. A eso agregale una comedia simple y sin muchas complicaciones para sacarte al menos una sonrisa. Y tenemos aquí uno de los mejores mangas purificadores que encontrarás en mucho tiempo. Si es que leíste o viste algo muy turbio, no hay nada mejor que pasarte un poco por este tipo de mangas y animes, definitivamente te calmará y limpiará el arma de todas esas impurezas y malas sensaciones causadas por demás cosas. Leer este tipo de historias de amor tan adorables hará que te olvides de todo lo demás y te concentres solo en esto. Soltando en más de una ocasión un gesto de ternura, que definitivamente no haré ni para este video con la voz rancia que tengo, sé que se escuchará de todo menos como algo después de ver algo tierno. En fin, volviendo al tema, es un manga purificador muy bueno. Es lento, adorable y relajante, algo que muchos deberíamos de leer de vez en cuando para relajarnos y dejar de lado algunos problemas para después pensarlos con la mente más fría. Definitivamente es muy recomendable. Y bueno, creo que eso ya sería todo por hoy. Bañense, no sean como yo y nos vamos para la próxima. ¡Gracias!